¡Oh Señor, cuántos son mis enemigos! Muchos son los que se levantan contra mí Muchos son los que dicen de mí Ya no hay para él salvación en Dios Más Jehová es escudo alrededor de mí Es mi gloria el que levanta mi cabeza Más Jehová es escudo alrededor de mí Es mi gloria el que levanta mi cabeza Yo me acosté y dormí y desperté Porque sólo tú me sustentabas No temeré a diez millares de gentes Que pusieran sitio contra mí Más Jehová es escudo alrededor de mí Es mi gloria el que levanta mi cabeza Más Jehová es escudo alrededor de mí Es mi gloria el que levanta mi cabeza Más Jehová es escudo alrededor de mí Más Jehová es escudo alrededor de mí Es mi gloria el que levanta mi cabeza Más Jehová es escudo alrededor de mí Es mi gloria el que levanta mi cabeza Más Jehová es escudo alrededor de mí Es mi gloria el que levanta mi cabeza Más Jehová es escudo alrededor de mí Es mi gloria el que levanta mi cabeza Más Jehová es escudo alrededor de mí Es mi gloria el que levanta mi cabeza Más Jehová es escudo alrededor de mí Es mi gloria el que levanta mi cabeza Más Jehová es escudo alrededor de mí